¡Ey! ¿Qué pasa fanboys de Sony? ¡Oh! ¡Madre mía amigos! Ya tenemos confirmados todos los juegos que saldrán en el mes de octubre para los usuarios que estén suscritos al Xbox Game Pass Y empezamos por el plato fuerte que es nada más y nada menos que Forza Horizon 4 Uno de los mejores videojuegos de este año sin ninguna duda Y no estoy hablando solamente de Xbox One Sino de cualquier plataforma O sea, increíble amigos Lo de Forza Horizon 4 con las estaciones dinámicas Lo cambia todo, un nivel visual increíble Más de 450 coches Una banda sonora impresionante amigos Sinceramente, poder disfrutar de este juego por solamente 10 euros es increíble amigos Somos la envidia de las demás compañías Otro de los juegazos que también vendrán incluidos al Xbox Game Pass en el mes de octubre Será Warface Team The New Order Otro juegazo Matanazis Impresionante amigos Un shooter en primera persona Realmente si os gustan los shooters de primera persona Este juego lo recomiendo bastante El modo historia es muy bueno sinceramente Y es un juego que recomiendo totalmente Luego tenemos Metro 2033 Redux En Metro Redux 2033 Vale, el mundo ha quedado desbastado por una catástrofe apocalíptica Que ha aniquilado a toda la humanidad Y convertido la superficie terrestre en un páramo contaminado Sinceramente este juego también está muy pero que muy guapo amigos Luego tendremos también el Lego Indiana Jones Un juego bastante divertido sinceramente Ya lo jugué en su día en Xbox 360 Y me gustó bastante también Luego tendremos el Westerite Double Buried Este juego sinceramente no tengo mucha idea de que va Aquí pone Tu familia es asesinada por un misterioso forajido Por lo que deberás encarar el mundo y vengarte Coge tu fiel revolver y toma el control de tu destino y el de los demás No sé, habrá que echarle un ojo Luego también tendremos el Saint Half Jenny Hero Otro juego que realmente no tengo ni idea amigos Y por último Este juego sí que está muy pero que muy guapo Que es el Spring Second Anda que no me vicié en su día en la Xbox 360 Y dice así Esto es Spring Second Un juego de carreras ambientado en un reality show televisivo De gran presupuesto Los concursantes intentan llegar los primeros a la meta En una ciudad construida especialmente para su destrucción Con el objetivo final de ser el campeón de la temporada La ciudad está lista para explotar y tú controlas la acción Harás caer los puentes Convertirás los edificios en polvo Y destrozarás coches en pedazos Sinceramente es un juego muy muy entretenido Y muy divertido este Spring Second Que como he dicho antes Ya lo jugué en su día en Xbox 360 Y sinceramente puedo afirmar que este mes En los títulos del Xbox Game Pass Sin ninguna duda es el mejor mes Porque incluye el gran Forza Horizon 4 Amigos Repito El gran Forza Horizon 4 Fanboys de Sony Os puedo decir una cosa Y no es para Para joderos Quítalos sienta que nosotros Los usuarios de Xbox One Podamos disfrutar De nuestros grandes exclusivos Por solamente 10 euros Mientras tanto Vosotros tenéis que pagar 70 euros por ello Dejadme en los comentarios Que no sé Quiero ver Quiero ver como echáis el virus por la boca Y ahora decirme Si Microsoft no es la compañía Que mejor cuida a sus usuarios Es impresionante amigos Lo que ofrece Microsoft Para sus usuarios No lo ofrece ni Sony Ni Nintendo Pero vamos Ni de calle amigos Igual amigos Dejadme en los comentarios ¿Qué os parecen los 7 titulazos Que nos regalan En el Xbox Game Pass? Bueno No nos regalan Pero son 10 euros Joder En serio Por 10 euros Poder disfrutar De esto Más otros 100 títulos Que hay Es un antéutico Chollo amigos Bueno pues Dejadme en los comentarios Que os parecen Y si os va a gustar el vídeo Lo de siempre Dale like Compartir Para que se enteren Los fanboys de Sony Que nosotros Si tenemos un Xbox Game Pass Impresionante Y como dirían Los fanboys de Sony ATT Venga todos juntos Tete Tete Eres un hater Hater Tete Tete Eres un puto hater Adiós Tete Tete Tete